Oye, vamos a jugar Blush Roots, pero por cada kill mi fruta va a estar mejorando Pero bueno gente, así que vamos a comenzar con la fruta de Rocket Está justamente por aquí Y cada kill que hagamos vamos a ir pasando por ejemplo desde la Rocket hasta la fruta de Kitsune Así como lo escuchan Y hay bastantes frutas en el juego, así que voy a hacer bastantes kills gente Pero si es que no logro completar todas las frutas, en menos de una hora voy a tener Que estar regalando una fruta permanente a alguien que deje su usuario en los comentarios Así que hasta el final del video no olviden dejar un like y suscribirse porque esto va a estar muy pero muy épico Así que para comenzar me voy a equipar la fruta de portal Ya sé que todos vamos a comenzar con la portal pero tenemos que ir obviamente al océano número 3 Porque en este océano no podemos comenzar Porque no tiene pantalones el capitán, pero que te pasa bro, porque está sin pantalones Bro, este capitán si que es un mañoso eh, hasta en el océano 2 no tiene pantalones O sea que le pasa a este tipo Ok, mínimo este de aquí que te lleva al océano 3 si tiene pantalones bro Así que estamos muy pero muy bien con este de aquí Aunque bueno la verdad es que todo el día ahí parado a mi también me darían ganas de quitarme los pantalones bro Así que no lo juzgo Pero bueno gente ya se la saben, nos vamos a hacer TP a la mansión Voy a iniciar el temporizador y ya se la saben que tenemos una hora Así que vamos aquí a iniciar el temporizador Ponemos una horita por aquí obviamente Save, iniciar Y ya, ya comenzó el tiempo gente, me tengo que apurar Voy a poner un poquito por ahí, ahí está Y vamos a un servidor público, obviamente comenzamos con la ro... A ver obviamente para comenzar voy a tratar de usar más mi god human Porque con la rocket no voy a hacer nada ahí Aunque la rocket está bastante mejor de lo que la gente cree A ver, da igual a quien mate el nivel porque esto una hora y tengo como 30 frutas por ir O sea tengo que hacer 30 kills una hora Así que esto me da igual a quien mate Sea nivel 2, nivel máximo me da igual bro Pero todos están en zona segura Por favor salgan que necesito su kill Ok parece que aquí hay gente afuera Sí, ahí hay uno afuera bro No entres, no entres, no entres, no entres No es quake y nivel máximo No sé si es que eso es bueno Ok, está corriendo de mí Por algún motivo Yo tengo rocket encima Y él tiene este... ¿Qué fruta tiene él? Él tiene portal Yo tengo rocket y él está corriendo de mí Jamás había visto esto en toda mi vida Por favor dime que llego, dime que llego, dime que llego, dime que llego ¿Por qué tiré eso? Ok, llegué Llegué para que se meta de nuevo, no puede ser ¿En serio? ¿En serio fallezo? No puede ser gente Nos fuimos troleados con esa kill Así que vamos a tener que buscar a alguien más para matar para el video Vamos a cambiar el servidor rápidamente por aquí Porque no tenemos mucho tiempo que perder Son un montón de frutas que tenemos que usar Y no quiero perder tantos robots el día de hoy Dos versus uno nos pone uno Sí bro, lo que sea Nada más quiero conseguir esas kills Hola alguien por aquí Parece que no hay nadie Pero por favor, ¿dónde está la gente? Quien sea, hola Gente el truco Si quieren pepe rápido Nada más chequen mansión No hydra, eso no lo revisen Gracias que hay alguien aquí en Sea Castle Como vemos aquí yo no que está a punto de salir No está a punto de salir Así que cambiamos de server Nadie en castillo Vamos a realizar mansión rápidamente Pero ¿qué está pasando con mi suerte hoy día en los pepes? Ok, puede que cambie opinión Por favor, una kill rápida No quiero un pepe largo Tengo la rocket, por el amor a Dios No entiendo nada de lo que está pasando Mucha gente, mucho pepe Un nivel, una vida baja Por favor, ni esto es aquí Ni esto es aquí por lo más del mundo Haría lo que sea por este kill bro Haría lo que sea por este kill bro Me va a ganar un niño bro Ahí se fue No, por favor no lo maten Si esta fruta tiene una movilidad asquerosa Y ya se lo mató Pero ahora es mi turno ¿Qué? Gente, ¿qué fue ese lag? ¿Vieron eso? La traje, utilicé mi habilidad Y... ¿Por qué está yendo todo tan laggeado? ¿Hola? ¿Bro? ¿Soy yo? ¿Cuánto ping tengo? ¿Soy yo o son ellos? Ok, mi ping está Sente pasando malo Así que no debería tener tanto lag No sé qué está pasando Creo que eran esos tipos en específico O es que han nerfeado completamente O sea, de las cosas y yo nunca me enteré Ok, le pegamos la habilidad de la Rocket Si me das gane con la Rocket Tremenda humillada La verdad es que dejaría el juego Si es que me mata un tipo con Rocket O con Kitsune o con Dragón Ok, por favor No Se lo mataron enfrente mío Yo no estaba esa Ok, Rastu B4 Esto nos puede ayudar bastante De hecho Pero ¿por qué estoy fallando todo? Si tengo mi hack y no entiendo Le metieron un nerfeo a la Rocket Que creo que eso no tendría sentido Ok, ¿qué está pasando? Qué bueno que tengo la Shark Uy, ese daño rico Bueno, ese daño que también rico Que me... ¿Pero qué está pasando, gente? No entiendo nada Ay, ay, ay Yo que nada más quiero una kill Para quitarme esta Rocket encima Y sea, las frutas que vienen No son mejores que estas Creo que este reto Sí, yo sí lo vamos a perder No hay manera que ganemos Pero con tal de llegar hasta La Buda Me conformo Aunque bueno Mientras más paseamos Más fácil se va a poner este reto Bueno, pero me están atacando Entre todos Y soy yo el que tiene Rocket ¿Qué está pasando aquí? Están haciéndole focus Al que tiene Rocket ¿Qué pasa aquí, gente? No entiendo nada Literalmente, miren Atacé a su amigo Y ahora vienen todos por mí Y si, yo tengo Rocket ¿Ok? ¿Primera kill? Por favor Pero lo dejé a 3 de vida Hermanos Este no es mi primera kill Este juego está arreglado Para que pierda Este juego está arreglado Para que pierda Lo dejé así de vida Y yo tengo Rocket O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, no entiendo nada Esa parte fue totalmente injusta Yo tenía Rocket Lo dejé así de vida Y ni siquiera pude Enseguida quemo rápido Sin creer ¿Ok? ¿Primera kill? Por fin Primera kill Ok, ahora aléjense de mí Aléjense de mí Ya no quiero ser pepe Pero déjame cambiarme mi fruta Bueno, la siguiente fruta No es mejor, ¿eh? Creo que la Rocket Es mejor que la siguiente fruta De hecho Pero tengo Rocket Si sea la Rocket El vuelo es un asco, ¿eh? Me van a alcanzar en un segundo Ok Gira rápido Ahora sí Ahora sí Hagamos un buen pepe, chicos Ahora sí Estoy todo el pepe que quieras Nada más Tenía que cambiar mi fruta Ojito que Quizá hay subestima a la gira, ¿eh? Perdón por todo, gira Entre todo Y no tenía mi raso de 3 Pero yo no entiendo Por qué les enfoco Alguien que tiene una fruta mala Que no son lo suficientemente buenos Para el segundo uno contra uno ¿O qué? Bueno, a ver Vamos a ver este tipo Que está aquí solito Aparece que este tipo No tiene el pepe activado, ¿eh? A ver este por ahí A ver, ese es el Kitsune de antes Bueno, ya hasta bajé En 9 millones Gente, en si yo tenía 12 millones De hace algunos meses Aparece que el Kitsune de antes Sí tiene el pepe activado Rasu de 4 Bien Por favor, algo Una habilidad Ok, creo que GG aquí ¿Morí o no morí? La verdad es que Para hacer jugadores Con tan alto bounty Son muy malos Me están ganando suerte Porque tengo gira Yo creo que con la luz Ya los hubiese matado A los dos demasiado Y encima están haciendo Dos contra uno O sea, la mayor humillación Dos contra uno Contra un gira Y encima les estaba Haciendo buen daño Ok, según Pero dejenme un ratito Por favor Según de aquí Le apenas ya he pasado 13 minutos del reto O sea, estamos muy mal Literalmente Ahora me dejan quemarme Mi fruta, por favor Bueno, parece que ya me dejaron Cuando en cuanto pueda Me cambio la corte Que creo que la corte Ni idea No sé si es que sea mejor O peor Bueno, ahora sí Vamos por ti Portalcito ¿Tan fácil voy a hacer La segunda kill? No, no tendría sentido Que me la dejen tan fácil Bueno, ya Creo que ahora morimos Sí, ya morimos, gente A ver, voy a tratar De sacarles una kill más En este servidor Y de ahí cambiamos de server ¿Ok? Bueno, ahora es cuando Me hicieron focus Entre los dos Y ahí me matan Pues yo creo que Vamos a vivir de fruta Realmente siento que La gira es la mejor Que hemos probado hasta ahorita O sea, siento que La gira estuvo Bastante decente Porque los stuneaba Por buen tiempo Y eso me permitió Usar otras habilidades Pero vamos a vivir de servidor Buen servidor Decentemente Porque el problema De ser de acá Eran dos contra uno Si eran uno contra uno Capaz si tenía más chance Vamos, es un servidor chino Vamos allá Le alejané un nivel máximo Vamos a ir contra él Es un A Es con Phil Le sacamos una kill por aquí Nope ¿A dónde crees que...? Bueno Parece que no tiene Pepe Activado el tipo Así que no hay nadie Así que vas a tener que cambiar De servidor otra vez Bueno, un nivel 1700 A lo lejos Eso me puede servir Porque es nivel más o menos bajito Bueno, se desapareció Ok, parece que ya estamos Aquí a nuestro primer oponente Es un Ice Ok, no le está haciendo daño Porque tenía el coso Activado Bueno, retiro lo dicho Son dos Ice Y es un dos contra uno Al parecer O quizá ahí no No estoy seguro todavía de eso Quizá ahí es un... Pero no se ven tan buenos De hecho, los dos son 2.5 Así que esto me puede servir En realidad Y al parecer es un uno contra uno Creo que esto puede ser Una kill decentemente sencilla Nah, pero ese tipo Se la pasa spammeando Ve y corriendo Alta rata Vamos, si él va a jugar rata Y yo también me voy a jugar rata Vamos a ir full aire Pero a dónde se está yendo Ese tipo Ok, no sé cómo es que falló Esa la tenía muy fácil De dar el tipo Y ahorita va a pegar Una de sus Bs Bueno, al parecer Él nos va a pegar ¿Cómo es que estoy fallando eso? Ok, falló su B Cuento atacar Atacar Igual X de Chop ¿Hacky lo salva De todas mis habilidades de Chop ¿Por qué? Bueno, es que a la Chop Nunca le metieron reward En cambio la gira sí Quizás por eso Ok, no tiene Shark Pero no tiene Shark Y yo las fallo todas ¿Pero qué me está pasando? O sea, justo cuando no tiene Shark Yo comienzo a fallar O sea, estoy siendo Jugando muy mal Entre la verdad Estoy jugando horrible Sí, sí, sí No, no Si me gana La verdad es que ya Estaría yo siendo el lamentable Aquí Y justo me lo esquiva Y justo me pega su B Y justo no tengo Rasta Shark Creo que esto es GG para él Ok, no tiene Shark Pero yo la traje Pero yo la traje ¿Pero qué pasó ahí? Pero, ¿vieron cómo yo la traje? Ok, eso ya no fue mi culpa Eso ya fue culpa del juego Ahí yo la atiné Ok, por fin GG Ok, ahora sí podemos cambiar de Frut Ok, yo creo que nos vamos a poner A la Fruta Resort Han pasado 20 minutos Y apenas hemos hecho 3 kills Esto no puede ser posible Ok Espero que no se acerque todavía a mí Creo que va a querer ir por mí Esperame un ratito, bro Que se me quite la en combate Sí, definitivamente está viniendo por mí Ay, la resorte creo que es inclusive peor Pero, bro Por favor En combate Quítate rápido Ok, ahora sí ¿Qué pasó, bro? Parece que al final no quiere la revancha Así que vamos a tener que buscar otro servidor A ver, pero también recordemos Que por cada kill que hagamos este reto Se vuelve radicalmente cada vez más fácil Y más fácil Y más fácil Así que supongo que eso es algo bueno Ok, de hecho Aquí hay bastante gente para pepear Otro ice Pensaba que ya había tenido suficiente dice Por hoy Pero este ice se ve que es mucho mejor Que el anterior Pero parece que me están atacando Entre los dos Y bueno, gente Ya nos mató ¿Qué se puede hacer, no? Ellos son tremendos horas experimentados Están haciendo dos contra uno Y yo tengo una fruta de resorte Literalmente Ok, escucho PvP acá Yo nivel 1500 saliendo Tú tranquilo, bro Yo no quiero hacer PvP contigo Quizá, no sé ¿Quién sabe? Bueno, pero con este Buda Sí quiero Ok, le pegamos con la resorte No sé cómo ¿Sabes qué? Kill gratis Cambiamos de fruta Esto sí cuento, ¿ok? No, 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 Buda No, no La bomba realmente Es mala Pero es mucho mejor Que todas las que hemos probado hasta el momento Esta nos va a servir más Eso se los aseguro Y de aquí en adelante Las frutas ya se empiezan Aparte del halcón Las frutas ya se empiezan a poner Un poquito más de sed Por favor, combate Fuera Pero nada mal Como les digo Esa Z está buena Se las come todas, bro ¿En serio funcionó esta habilidad? Yo lo decía de broma Realmente no creí Pero bastante sencillo Muchas gracias, supongo Y la humo Creo que de hecho La bomba es mejor que la humo Pero la humo Nada mal Nada mal tampoco Bueno, parece que este tipo Quiere su venganza Pero no Yo no quiero venganza Bueno, sabes que he cambiado de opinión Ahora sí quiero tu venganza Sí, la bomba era mejor Pero bueno Este es mejor que todas las que hemos Todo este momento también ¿Y me imaginas que el boss Me robe la kill? Bueno, no lo hizo El tipo vino por su venganza Y se fue masacrado Ok, la pico En mi vida he hecho pdp con la pico No tengo ni idea Si es que esto va a ser bueno o malo Pero tranquilo, bro Que aún no se me Aún no se me quita el pdp Yo no quiero pdp Espérate Que se me quita el pdp Pongo la pico Y hacemos pdp, bro Yo supongo que ya se está a punto De quitar Juego Hola Ahí está Muchas gracias Pico y vamos a ver Que tan buena o mal Es esta fruta Dicen que es la masa barata Pero la masa es bastante buena Así que ya vamos a ver Se supone que esta estaría buena Bueno, mucho de buena no fue Se supone que esta sería Como una X de la dog Se podría decir Bueno, maté al jefe Y me dieron mucha más Tierra de la pico Que me está tapando Toda la pantalla Ok, lo matamos ¿Qué puso en el chat? No tengo GG GG Bueno, GG Y la siguiente fruta Es bastante buena Esta fruta no me va a tardar Nada en matar a nadie Ok A partir de aquí Las frutas ya se empiezan A poner un poquito mejor La fuego es buena La halcón es mala La hielo es buena Arena decente Subsidia decente Diamante mala Luz buena Coma decente Barrera decente Fantasma buena Magma buena Temblor buena Buda buena Amor buena Ok, a partir de aquí Ya se empiezan a poner Nos ponemos por aquí la fuego Y vamos a hacer el cambiar de servidor A partir de aquí Se supone que nos debería costar Un poquito menos Hacer las kills Bueno, gente Ya llevo unos minutos Cambiando el servidor Y no encuentro a nadie Literalmente a nadie Ok, a nivel 1700 Cuenta Aunque la verdad es que me hubiese gustado Aprovechar más la fruta de fuego Con alguien con más nivel Aunque bueno, es un kitsune Y ya está Ahora sí cambiamos Siguiente Voy a matar a quien se me dé la gana Porque este halcón Es una porquería Literalmente el primero Que va a ser a nivel 1500 Sin problema Lo voy a matar Y ya está Puede ser que ellos me maten a mí Con este halcón Ok No puede ser Fallamos Ok Lo que veo Es gente aquí Ok Las estoy pegando Y no tengo ni idea De cómo Lo malo es que Él ya tiene su V4 Activada Y yo no Así que todas sus habilidades De él están haciendo Mucho daño Y las mías no Y eso me dificulta Un poquito matarlo Pero como no nos importa Y no quiero perderle Una perma No nos vamos a rendir Obviamente La verdad es que Al inicio Si lo dejé buen daño Con unas habilidades Pero es imposible Ganarle un 13 millones Que ya tiene su V4 Activada encima Obviamente Con una simple Halcón Ok Veo ahí Unos niveles Máximos A ver si lo logramos Matar No puede ser gente Me dio unas buenas habilidades El tipo por ahí Pero bro Ese tipo es muy escurridizo Se los juro Seguramente es minco Algo así Pero ese tipo Es muy escurridizo Está corriendo demasiado El bro Es minco Creo que sí Bueno por lo que veo Como corre parece No es shark What Porque corre como un minco Yo seguro que tiene Un accesorio Para la velocidad Aparte la minco Nada gente Ese tipo corre demasiado Es tremendo runner Este tipo O sea No corre de la pelea Corre Y mientras que corre Te ataca Alto runner Este tipo Pero bueno Ya sabemos que no nos rendimos Nosotros no paramos De propiar obviamente Nada gente Falcón Apenas hemos avanzado Unas kills Y ya han pasado Más de mitad del tiempo Yo creo que nos vamos a rendir Gente O sea ¿Para qué gastar Esos 24 minutos extra Si literalmente Ya hemos perdido Yo creo que así Que vamos a ver El video de hoy Ya se las hagan Dejen a sus usuarios Porque voy a escoger Alguien random Dejen a sus usuarios De discord Pueden escoger Alguien random Que haya dejado Su user en los comentarios Y lo voy a regalar Ya se las hagan De una furta permanente Así que yo soy Lego Y hasta aquí Dejo el video de hoy Bye 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 bye